Yo soy César Moreno y esto es Round Around. Y una vez más nos encontramos en el mundo del Jiu-Jitsu, el Kid Boxing y el MMA en general. Y bueno, hoy nos encontramos desde el Complejo Deportivo de Manizales. Estamos de visita, conociendo un poco lo que es el proceso de MMA en la ciudad de Manizales y todo lo que ha venido sucediendo en la región del eje cafetero. Y para ello tenemos un invitado, una persona que nos va a estar hablando de este tema. Estamos hablando de Cristian Quintero. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, profesor. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, Cristian, cuéntame un poquito de ti. Preséntate. Bueno, yo soy Cristian Quintero. Soy el entrenador de la academia de King's Fighting Club. Una academia que tiene un recorrido de apenas seis meses. En donde nos hemos enfocado en el Jiu-Jitsu, en las artes marciales y listas netamente en Manizales. Bien, Cristian. Mencionabas que llevas un proceso aquí en la ciudad de Manizales de seis meses. Entonces, tú, antes de hacer la pregunta principal, ¿habías entrenado en Brasil? ¿Estuviste entrenado un tiempo en Brasil? Con la academia del mestre Vinicius Franklin, en la ciudad de Belo Horizonte. Estuve entrenando con ellos. Afortunadamente, pues, me dieron el cinturón azul. Y, bueno, íbamos trabajando con ellos. También tuve la oportunidad de entrenar con el profesor Graffiti, con Pedro Macha, con Danilo Tim, con la academia B.A. Garrinus. Y, bueno, esa es nuestra experiencia. También hemos tenido la oportunidad de entrenar con el profesor César Moreno de Ciudad de Bogotá. Y día a día, fortaleciendo más nuestros conocimientos para brindarles una mejor calidad a nuestros estudiantes y también como deportistas. Bien, cuéntanos, en estos seis meses que ya llevas aquí en la ciudad de Manizales, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué ha pasado en el tema de, hablemos de MMA principalmente, y de Jiu-Jitsu también? Bueno, es una ciudad donde el conocimiento como tal como MMA no es el mejor. Hemos encontrado con personas que desafortunadamente no han hecho una buena labor y han denigrado nuestro nombre como artistas marciales y como visiteros. Pero, gracias a Dios, día a día hemos podido estar con personas que son honestas en su trabajo y, bueno, trabajamos día a día para que las artes marciales y el Jiu-Jitsu brasileño en la ciudad de Manizales crezca y también darnos a conocer en el resto del ejido cafetero. Bien, ¿han tenido ya participaciones? Interinamente, creamos, hicimos el año pasado un torneo donde compitieron 10 de nuestros alumnos y tuvimos un buen récord, 10 de nuestros alumnos ganaron. También, hace dos semanas, tres semanas tuvimos la oportunidad de estar compitiendo en la ciudad de Pereira contra otra academia en la ciudad de Pereira, en la misma. Y también salimos con Victoria y, día a día, lo que digo, crecer, crecer, trabajar para que nuestro trabajo sea conocido en la ciudad de Manizales y también en todo el triángulo cafetero y, Dios quiera, en el Unión Nacional. Y ya que hablas de Manizales, de Pereira, ¿cómo es el, cómo se ha hablado del proceso en el eje de captura pública? Tengo entendido que en la ciudad de Pereira hay unas academias que ya llevan un buen proceso y trabajan fuertemente. Tuve la oportunidad de conocer al profesor Elber Hernández, que fue compañero de mi profesor Graffiti. Y bueno, tengo entendido que ellos trabajaban en la parte del strike, que es un muy buen strike. Y hay academias en la ciudad de Pereira, en la zona de Dos Quebradas y en Armenia, academias muy buenas de Jiu-Jitsu. Y que, por lo que me han dado a entender, tienen un muy buen trabajo y, día a día, hacen crecer en esta zona que es realmente nueva en el tema de las artes marcianas. Nos enteramos también que recibes, que entre pocos recibes, el título, el meritorio cargo de gestor deportivo para el eje cafetero de OPCAN. ¿Cómo tomas esa noticia? No, es una alegría enorme porque las personas que me conocen en este ámbito saben que he sido una persona que me ha metido mucho al trabajo, que me interesa mucho el aprendizaje de los muchachos, que crezcamos como academia, como jóvenes, ¿sí? Y hacer que este deporte sea más conocido, más visto. No todo es fútbol, no todo es lucha, no todo es baloncesto. Queremos que nuestro deporte en el eje cafetero sea más conocido. Y me dieron la oportunidad y espero rendir con buenos frutos a las personas que han confiado en mi trabajo. ¿Cuál es el primer proyecto que tienen colocado? El primer proyecto es hacer un trayado regional para buscar nuevos talentos y proyectarlos a nivel amateur con la CAM. Tengo entendido que por el momento van a hacer un torneo amateur en Las Vegas, en donde estaremos mirando los futuros campeones que llevaremos de parte de Colón. Ok, pues nada amigos, ya lo he escuchado. Bueno, él es Cristian Quintero, el nuevo gestor deportivo del eje cafetero para Ocán. Y pues nada, esperemos que todo el proceso de MMA se pueda dar de la mano de esta persona que está liderando el proceso. Y pues nada, Cristian, muchas gracias por la presentación. Gracias por la visita. Y nada, recuerden, síganme en Facebook como César Moreno o también como César Moreno M. Sígueme en www.cesarmorenom.com Y en YouTube como César Moreno Moreno. Recuerda, esto es Run Around y nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.